Mi nombre es, les había mencionado, Javier Colina Pozo, yo soy egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz de Gallo, allá por los años de 1989. Bien, miren, siempre en todas las exposiciones, siempre me gusta un poquito, el problema es de dar una motivación. Y voy a empezar con nuestro amigo Miguel Ángel Cornejo, que es un gran motivador mundial y que creo que calza para esta oportunidad. Esta oportunidad, ética, un principio de gallardía, que le da señorío a un ser humano. Esto no está hecho para mediocres. No nacimos para corrompernos. El mundo, América Latina, requiere hoy más que nunca gigantes, espíritus de águilas, caza de campeones, un ser humano digno, vertical, no dispuesto a vivir de rodillas. Es tiempo de gigantes, es tiempo de águilas, es tiempo de seres superiores. Basta ya del mediocre, basta del enano, se requiere dignidad para vivir, valor para vivir. Miren, el video que hemos visto es un video motivador porque realmente es bastante difícil hablar de ingeniería civil, de las obras, tanto públicas como privadas. Hoy en día, hoy en día, las obras pues están en el ojo de la tormenta. Todos los proyectos de ingeniería están en el ojo de la tormenta. Odebrecht se cayó justamente por la segunda etapa del canal de Panamá, Odebrecht, que se había asociado con Graña y Montero para ganar la licitación allá en Panamá. Pero ustedes saben que también Estados Unidos es una potencia, es la primera potencia mundial y ellos controlan todo. El mercado libre de Estados Unidos pues controla los consorcios de armas, petroleros, de construcción también. Y se sintieron un poco horrorizados de que una empresa peruana con una empresa brasileña llamada Odebrecht hayan ganado, ¿no? O sea, quiere decir que les estaban dando cátedra de corrupción a los americanos, ¿no? Entonces los americanos llamaron al FBI y comenzaron, y ahí comenzó todo, a destaparse en todos los países de América donde había intervenido ya Odebrecht. Claro que Odebrecht dice, por si acaso que yo no vine al Perú a corromper, yo ya encontré a funcionarios corruptos, ¿no? Entonces es difícil, les digo, ¿por qué? Esto por ejemplo dice, Contraloría detecta deficiencias en el expediente técnico de una obra vial. Bueno, pero vamos a tratar de saneamiento, vamos a ver, ¿no? También. Contraloría detecta irregularidades en obras de saneamiento. Contralía determinó el 90% de las obras de saneamiento tienen expedientes técnicos deficientes. Y aquí viene la voluntad de todos ustedes, colegas. Miren, para los que son jóvenes, yo siempre la primera recomendación, y se los digo por experiencia propia. Es cierto que por ejemplo en la universidad a nosotros nos dejan trabajos escalonados, tipo expedientes ya, ¿no? Nos dejan allí, todo, ¿no? Y en mi época no había computadoras, ¿no? No había programas, no había nada. Todo era manuscrito, todo era... Y pues, por ejemplo, los trabajos de saneamiento para agua potable, por ejemplo, me decían, ya te toca la línea de conducción, 14 kilómetros, y me daban solamente las curvas a nivel de un punto a otro punto. Tú llévame el agua hasta ahí. La vertiente bota tanto y se acabó, ese es el caudal, ¿no? De 15 litros por segundo. Y tú verás lo que haces. Entonces, este, nos dejaban trabajos así, ¿no? Y solamente, bueno, ya nosotros hacíamos los planos, los cálculos, aparte de eso también teníamos que hacer una memoria, especificaciones técnicas y un posible presupuesto. ¿Y cuánto nos demoraba eso? Nos daban una semana y media a veces, y pues terminábamos con unas ojeras de este tamaño, ¿no? Pero eso no quiere decir que nosotros estábamos ya capacitados para hacer expedientes, ¿no? No, nos faltaba algo más. Esa es la parte teórica, la formativa, la que ustedes están capacitándose ahorita, ¿no? Y yo siempre voy a recomendar esto, ¿no? Aunque parezca mentira, ustedes pisen obra y pisen tierra, siempre. Pisen obra y pisen tierra, ¿ya? Entonces, este, eh, las obras, ¿por qué? Deben estar en obras ustedes. Entonces, las obras te enseñan más de lo que has aprendido en las aulas, en las pizarras. Las obras se enseñan, ¿no? Yo he tenido la suerte, bueno, de conocer, pues, este, en mi época, ingenieros de la, ¿no? De la vieja escuela. Y, ojo, que la mayoría de ingenieros de la vieja escuela, ¿no? Por no decir un poquito el ego, y un poquito también el egoísmo, ¿no? El egoísmo de no compartir tu sabiduría con los demás, ¿no? Porque imagínense, en ese tiempo eran poquísimos ingenieros. Cuando yo salí de la universidad, este, los ingenieros iban, creo, en el código catorce mil, ¿no? Imagínense. Entonces, este, hoy, ya creo que pasamos los doscientos mil en código de ingenieros, ¿no? Entonces, es importante. Entonces, ¿por qué? Porque en las obras hay, a ver, lo que yo les voy a decir es esto. Hay meritocracia. Ahora, ¿qué significa? Que primero vamos a pasar, entras como practicante. Hoy día se puede entrar como practicante, inclusive recibes honorarios. La ley está bien marcada, ahora, tener cuidado con eso. Después pasas a ser tu asistente. Ya. Cuando ya tienes un grado de experiencia, ya te ponen como residente. Y de residente, bueno, tienes experiencia, pasas a ser supervisor. Y después de supervisor, recién podrías tener la capacidad de ser consultor en la última etapa de tu vida. Y dice sabiduría, porque no lo digo yo. Mira, lo dice la Biblia. Lo dicen los griegos. Lo dicen los romanos. Ellos tenían sus consejos de sabios, de viejitos. Esos viejitos ya se sentaban solamente a ordenar, ¿no? Y ahí está la gran diferencia, miren. Entre una empresa, bueno, quitándole lo corrupto de Odebrecht. O sea, yo he leído, por ejemplo, la organización de Odebrecht. La organización de Odebrecht es una empresa pujante que nació, pues, allá por los años 50. Hay un libro que leí del mismo Norberto Odebrecht, ¿no? Que decía Odebrecht hacia la excelencia, decía, ¿no? Y miren, en 1950 ya se hablaba de trabajo en equipo. En 1950 ya se hablaba de este trabajo en equipo donde todos, donde todos realmente, todos confluyen en el producto final que es la obra. Todos, sin excepción. Entonces, vamos a esto. Ya se puede uno dar cuenta de que con la experiencia que uno tiene, ya puede desarrollar expedientes técnicos. Pero, ingeniero, yo tengo dos años de colegiado y ahorita recién estoy arrancando y quiero ser... Bueno, también igual. Tendrías que ser junior, ¿no? Pero pegarte siempre con otros colegas que ya están más adelantados. Porque la primera vez también yo que hice un expediente, mi mamá, el ingeniero, usted puede diseñar tal concilio, o ya... También igualito, ¿no? O sea, me había dedicado solamente a obras. Entonces, pero ya me pegué de otro colega que sí sabía más que yo en proyectos y ya nos guiamos. Ya esto se hace así. Perfecto. Entonces, esa es la sabiduría. O sea, y mire, y las entidades, ojo que las entidades y el mismo OCE, el mismo OCE, el órgano superior de las contrataciones, ¿no? De las contrataciones con el Estado del mismo OCE, dan la posibilidad en su ley para sacar un RNP de consultor, ¿no? O sea, inmediatamente que tú eres colegiado. No hay la meritocracia ahí, ¿no? Entonces, cualquiera puede ser consultor. Entonces, ¿qué hace? Yo gano, o sea, soy consultor y contrato a otra persona que sí sabe, como lo que nos ha pasado a nosotros. Y yo, nosotros hemos participado a nivel de empresa, hemos participado a nivel personal, ¿no? Este, para elaborar expedientes, y lo ganaban unos jovencitos, ¿no? Otros jovencitos, no sé cómo lo ganaban, pero bueno, lo ganaban, pero nos ganaban a nosotros, ¿no? Nosotros ya mayorcitos. Pero resulta, pues, de que a la hora de la verdad, cuando iba a hacer un ingeniero, ¿cuánto me cobra por hacer el expediente? ¿No? Pues, yo quería, ingeniero, yo voy a hacer el contrato, pues, ¿no? Hacemos un subcontrato. Hemos llegado hasta eso. Ya, hemos llegado hasta eso. O sea, prácticamente, ingeniero, usted me desarrolla la parte de agua, otro ingeniero me va a desarrollar la parte de, ¿no? De alcantarillado. Ah, ya, perfecto. O usted, ingeniero, me desarrolla la parte de los canales. Ah, ya, no hay problema. No, no hay problema. No estoy inventando, el ingeniero está acá mintiendo. No, no, no. Un ratito. Entonces, en el año 2017, antes había agua para todos y ahora empezó saneamiento 2017, ¿no? La Contraloría evoluó 72 proyectos a nivel nacional. La palabra a nivel nacional está mal dicho. ¿No? La palabra a nivel nacional está mal dicho. Somos ingenieros y ustedes saben que en toda la nación no hay un nivel. Ojo, no hay un nivel. Hay desniveles cantidad, ¿no? Entonces, en todo caso, debería expresarse de la siguiente manera. 72 proyectos en el ámbito nacional, ejecutados por diversas municipalidades. Bueno, esto está transcrito del, ¿cómo se llama? Lo hemos transcrito de Contraloría, ¿no? El estudio revela que el 43% de los riesgos son de carácter técnico. Técnico. ¿Y por qué los jóvenes los admiten a ser expedientes? Dice, la ley le permite. Porque se puede manejar. Es por eso. ¿Manejar para qué? Para la corrupción. Así es, jóvenes. No hay que, aquí no hay que pintarnos las caritas de que, no, yo no. No, no, no. Así es. Mírenme. ¿Cómo es? Viene el señor que ha ganado. Viene el señor que ha ganado y conmina la autoridad, al alcalde, al presidente regional, no sé qué, y le digo, compadre, o sea que, este, por favor, mi expediente tiene que estar bien hecho. Y es mentira, ¿no? Porque a veces arriba los ministerios la recortan, por supuesto, ¿no? Ya, quítale un, entonces, ¿qué hace el que elabora el expediente? Muchas veces elabora de la siguiente manera, ¿no? Este, ya, elabora de la siguiente manera. ¿Qué hace? Recorta, ¿saben qué? Metrados. Ese es lo último que ya están haciendo, ya, ¿no? Entonces, u otros, también duplican metrados, ¿no? También tener cuidado. Entonces, uno nunca conoce sus errores. Los errores los puede conocer un tercero. Yo, quizás, por ejemplo, soy muy soberbio, muy arrogante. Eso no lo veo yo, lo ve la persona que está a mi lado siempre. Y me lo hace recordar. Y hay que hacer caso, ¿no? Mejorar. La idea es mejorar. Bueno. Miren, ¿a qué nos lleva la corrupción en expedientes? Cuando los expedientes están mal hechos, las obras fallan. Y si las obras fallan, hay adendas. Y si hay adendas, hay adicionales. Mayormente hay adicionales que deductivos. Más son adicionales, ¿no? Y... Y... Un favor. Sí. Estoy en el curso. Disculpen. Ya. Disculpen, disculpen. A veces ya me atreví a... Me atreví a... A contestar. No le vi. Bueno. Sigamos. Entonces, ¿qué resulta de que si obras mal, y si obras mal en tu expediente, hay sanciones? La Contraloría te sanciona, ¿no? Por ejemplo, al 31 de enero del 2022, hay un registro de sancionados, ya, ¿no? Hay un registro de sancionados. Los registros de sanciones, ¿no? Te dan nombre y apellido. Por ejemplo, dice... Acá dice Abel Hernán Terry Egúsquiza, ¿no? Con DNI. Infracción, ¿no? 6Q. Muy grave. Muy grave, dice. Ya. Acá, sanción. Inhabilitación. Plazo, cuatro años. Resolución tal. Vigencia. O sea, esto ya está. Ustedes pueden entrar, ¿no? A Contraloría, ya van a ver todos los profesionales que están sancionados. Sancionados. Si pertenecen a una municipalidad, trabajaron con ella, no sé. Están sancionados, ¿no? O sea, no es broma, esto es serio. O sea, si se van a meter a estas cositas, por favor, yo les pido mucha mesura. Mucho profesionalismo. El inicio de las obras públicas es con los expedientes técnicos. ¿Qué nos dice la práctica? Que los expedientes técnicos en el Perú tienen deficiencias en un 80% de todos. De todos. Nadie se salva. No se salvan. Y justamente un mal expediente técnico te lleva. Justamente un mal expediente técnico te lleva a que se observe en obra, pues, ¿no? ¿Cuántas veces he observado proyectos? La mayoría o la totalidad de expedientes no calzan. Muchas veces con los terrenos no calzan. Es difícil, muchachos. No nos engañemos. Entonces, ahora ya hay sanciones para el que hace el expediente. Antes se la libraba, ¿no? Hoy día ya no. Son responsables. E inclusive sus contratos cuando lo hacen, dicen, solamente vigencia dos años. Entonces, de ahí te liberas. Te liberas en lo civil, pero no en lo penal. En lo penal. ¿Por qué? Porque si tú has hecho algo mal de ingeniería, eso sí, no prescribe. Eso no prescribe. Una vez, recuerdo ya hace años que fui supervisor en un... Ya estamos hablando de cuánto, pues... Tres mundiales atrás. Fui supervisor en un colegio, me acuerdo, y estaba mal diseñado. La parte de los aligerados. Bueno, ahí no se le sancionó al que diseñó. Y dijo, ingeniero, este... Me dijo, ingeniero, por favor, yo lo he hecho en el SAP 2000 en esa época. No, en el ETAPS, me dijo. Así lo hayas hecho en cross, le digo. Al ojo, yo le he visto que está mal. Yo lo he hecho en cross, a mano, y aquí está, le digo. Refútame. Al día siguiente, me dijo, ingeniero, ya voy a corregir. El dibujante se equivocó, discúlpeme. Es que no existe en el mundo, en el mundo no existe un programa que diseñe. Ni en agua, ni en desagüe, ni en estructura. No diseñen. Al programa tú le metes información y te debe dar resultados. Pero si tú le metes malos datos, malos resultados te va a votar. Es lógico. Entonces, los programas no diseñan. Por favor, no diseñan. Entonces, el tema de hoy es, primero, la necesidad. Vamos a ver en esas etapas, ¿no? La necesidad de hacer un expediente técnico. La gestión técnica en obras públicas. La gestión. Porque hay que hacer gestión. No es solamente hacer un... ¿No? Ya en la segunda clase, vamos a hacer la elaboración del expediente técnico de agua potable. Y la elaboración del expediente técnico de alcantarillada en la tercera y última clase. Ya. Miren, la distribución mundial del agua. Y aquí tenemos que ver... ¿Por qué tocamos el agua? Si es agua y alcantarillado. Es que el agua va asociado, va asociado, pues, con el alcantarillado. Tú no puedes tener solamente agua, ¿no? Y alcantarillado no. No se puede, pues así no es, ¿no? Entonces, acá, la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, ¿no? En el año 2000. Y le posteo en el año 2000 para ver variaciones. Porque después vamos a tomar otros datos, ¿no? Que nos vota la OMS. ¿Y por qué la OMS, que es el Organismo Mundial de la Salud? ¿Por qué? Sencillamente, porque la falta de agua está ligado a las enfermedades. Entonces, ¿cómo es que se abastecen los pueblos si es que no hay agua potable? Miren, en el Perú. En el Perú, las empresas, no, prestadoras del servicio, tanto de agua como de desagüe, en las principales capitales de los departamentos de la costa, principalmente de la costa, todavía hay, creo que Trujillo y Arequipa se salvan. Bueno, también en Lima, ¿no? Pasan los límites permisibles. Pero en las demás, mucho que desear. Y me digo en lo que es calidad de agua potable, tanto en lo físico como en lo biológico y muchas veces en lo químico. ¿Ya? Por favor, no se vayan a asustar. No se me asusten. Esto es así. ¿Ya? Entonces, estamos viendo aquí, por ejemplo, las poblaciones. ¿No? El servicio de... En el año 2000, 1100 millones total no tenían agua. En el mundo. Fácil. ¿No? Eso nos informaban estos gráficos que estamos viendo y el agua urbana. Hay agua urbana y hay agua rural. Agua urbana y agua rural. En dos marcados. Si en las capitales de costa el agua no es al 100% potable, imagínense, pues, ¿no? ¿Cómo serán los pueblos del interior? Y ojo que el Perú es un país privilegiado en agua. Lo vamos a ver de aquí. ¿Ya? Bueno, seguimos con los mismos datos, ¿no? De converger, ¿no? Y acá he puesto una que dice la expansión urbana. La explosión urbana, ¿no? Que el Banco Mundial de Desarrollo cree que para el año 2025 nosotros vamos a estar cerca de los 80 millones de habitantes en América. 80 millones de habitantes en América, ¿no? Que no tienen, ¿cómo se llama? La calidad de agua, ¿no? Y todo arranca, miren, por la necesidad. Los proyectos se hacen por necesidad. Todo proyecto se hace por necesidad. Por ejemplo, me va a pasar, bueno, ingeniero, mira, ya estamos viendo que si hay agua, dice, claro, hay agua, hay agua dulce. Perfecto. Pero ¿quién te garantiza que esa agua que está tomando el niño es potable? No contamina. No hace mal al organismo. Entonces, el que formula un expediente técnico nace con la necesidad, o sea, sabe formular el problema. Porque ya la necesidad de que te falta agua potable es un problema. ¿Cómo influye la evaluación de la población? XXX, XY, ¿no? Se abastece, de abastecer de agua potable y alcantarillado. ¿Cómo influye la evaluación de una población de abastecer agua potable y alcantarillado? ¿Cómo influye? ¿Hay influencia? Claro que hay influencia. Y está directamente proporcional, está directamente proporcional ligado a la salud. Por eso la Organización Mundial de la Salud nos enfrenta en la cara, ¿no? Acá he recogido un chiste de los que se postean siempre, pero ¿no? Ahora una semana pasó y dije yo, siempre hay que guardar estos posts, ¿no? A mi pueblo lleva agua marina, agua bella, pero hasta ahora no llega el agua potable, ¿no? Aunque parezca risa, es bastante cierto. Los jóvenes que están recorriendo ahorita el país, ¿no? Porque yo también en mi juventud me he recorrido sitios bien lejanos y la verdad que ahorita me viene a la memoria un pueblo cabrillas, cabrillas, del distrito de Parcoy, del distrito de Parcoy. La provincia de, bueno, acá en La Libertad, es la Sierra de Libertad, donde está arriba de Retamas. Me contrataron para hacer el expediente del agua potable. La verdad es que era para llorar. O sea, el cerro, cogían a veces hasta el agua de la lluvia en posada, por varios días, por varios tiempos. ¿Por qué una agua en posada, pasada las 24 horas, es un riesgo? Deben saber, ¿no? Las aguas muertas, se llaman aguas muertas, cuando no tienen circulación, después de 24 horas, comienzan a creer bacterias, no virus, sino bacterias. Bueno, no se me asusten, no somos médicos, pero muchas veces los ingenieros tenemos que saber de todo, de todo un poquito. Ser psicólogos, la cuestión legal, nos volvemos semi-tintilleros, o sea, pura tinta, ¿no? ¿Alguien prendió su micro por ahí? La constitución del Perú, la constitución dice, en el artículo 2, que toda persona tiene derecho a la vida. ¿Y qué significa la vida? El agua es vida. Si no hay agua, no hay vida. Los pueblos están condenados a morirse, no tienen agua. A su identidad, su integración moral, psíquica, física y a su libre desarrollo y bienestar. Aquí viene la palabra bienestar. ¿Usted cree que una persona que en su casa no tiene agua potable, está bien en su bienestar? No. Bueno, el artículo 7 dice que el Estado, ¿no? El Estado reconoce el derecho de todo, esto ha sido agregado, 7a, ha sido agregado, esto ha sido agregado porque ha habido mucha pifia. El Estado reconoce el derecho a toda persona de acceder en forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho, priorizando el consumo humano sobre otros usos. Y abajito dice, el Estado promueve el manejo sostenible del agua. Miren esas palabritas, ¿ah? Sostenible del agua, manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como recurso natural, esencial, dice, ¿no? Y como tal constituye el bien público y patrimonio de la nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible. Está hecho, 22 de junio de 2017. Esta constitución es del año 93. Eso quiere decir que esto lo han agregado, ¿no? En el año 2017. El congreso de aquella época. El agua es necesaria, pues, para disolver y transportar todos los alimentos, ¿no? Si no, pues, este, las, eh, también las secreciones para que las funciones vitales se desarrollen, ¿no? Se presume de que el ser humano, bueno, como tal, este, debe consumir 1.5, 1.2 litros por día de agua. No lo han hecho, vayan haciéndolo a partir de hoy día, ¿no? Bien. El Perú es uno de los 20 países más ricos en el mundo en agua. Eso lo vamos a ver. En agua. En agua dulce. Estamos hablando de agua dulce. Sin embargo, este recurso se encuentra distribuido de una manera heterogénea en el territorio y no se ubica en los lugares donde existe la mayor demanda. Así, en nuestro país, la costa peruana concentra más del 70% de la población, pero solo cuenta con el 1.8 del total del agua que se produce. Imagínense. Entre 7 y 8 millones de peruanos no tienen acceso al agua potable. Ojo, al agua potable. Ingeniero, usted es mentiroso, ¿cómo no? Ya, aquí usted es, la fuente es Perú Oxfam. Es una especie de ONG internacional que cubre casi 90 países. El agua en el mundo, el balance hídrico mundial según la UNESCO. Vamos a trazar por el ecuador, la línea ecuatorial, vamos a trazar nosotros por aquí, a ver, por aquí por la línea ecuatorial, vamos a trazar una línea horizontal. ¿Está bien? La mayor población está del ecuador hacia arriba, en el hemisferio norte, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Está bien? La mayor cantidad de población, aquí está el ecuador, en esta parte rosadito, la línea ecuatorial, ¿no? La mayor parte de la población está, aquí está, pues, Asia, todos los grandes, Asia, ¿no? Aquí está Rusia, China, la India, ¿no? Y acá está Estados Unidos, ¿no? Pero sin embargo, fíjense, América del Sur concentra casi 20.9% del agua dulce. ¿Y por qué? Porque acá está el más grande río, pues, caudaloso, ¿no? Que es el señor Amazonas, ¿no? Bueno, este es un dato de la ANA, por si acaso, ¿no? Acá he puesto, yo voy a compartir estas diapositivas, la voy a compartir, tal luego terminemos de la sesión. La vamos a compartir para que tengan acceso a todo lo que aquí se esté informando, ¿no? No hay que guardarse nada, ¿no? Bien. El Perú dice que es un paraíso del agua. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué, ¿no? Bueno. La distribución, costa, sierra y selva. Miren, el agua acompaña al hombre a lo largo de su evolución. Mil seiscientos, en los años mil seiscientos, en el mundo había trescientos millones de habitantes. Por los mil setecientos, ¿no? Se duplicó la población. Por mil setecientos a mil novecientos, se triplicó la población. Y del año mil novecientos al dos mil cincuenta, se quintuplicará, o sea, llegaremos a los nueve mil millones de habitantes. Y hay algunos que creen que se han quedado cortas estas noticias, ¿no? En mil novecientos sesenta, la producción de alimentos es más agua. En mil novecientos sesenta, un tercio de la población urbana. ¿Ya? A ver, vamos a poner esto de aquí más arribita para poder ver. ¿Ya? Un tercio de la población urbana. Y dos tercios era población rural. Así estaba la marca. En dos mil siete, ya en el año dos mil siete, la mitad de la población era urbana y la mitad rural. Y en el dos mil cuarenta, los dos tercios partes de la población será urbana, pero un tercio será de la población rural. Sin embargo, lo que aquí no se dice es de que la gente que vive en las grandes urbes en el Perú va a querer, lo que yo les voy a decir, va a querer salir corriendo un fin de semana a los montes, a las playas, no sé, a recrearse. Entonces, porque se satura en la ciudad. Entonces, es un bosque de cemento, pavimento y ladrillos. ¿Ya? El Perú cuenta con tres vertientes. Lo que nos dice la ANA también, este es un dato de la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, con tres vertientes. Su territorio con una disponibilidad casi de dos billones de metros cúbicos de agua cada año. Sin embargo, nuestra geografía, miren, nuestra geografía, la verdiente del Pacífico, por donde reside el 66% de la población, la verdiente del Pacífico, 66% de la población reside acá casi. O sea, exactamente 65.98% de la población están acá. De los 33 millones, ¿no? 33 casi, estamos hablando de los 21 millones, residen en toda la costa. Y Lima, pues se lleva 10 millones nomás, ¿no? La mitad. Y el resto es distribuir en toda la franja de la costa. Es por eso que mucha gente, en mi época, cuando yo era muy joven, decía, pero vamos a Lima. ¿Por qué? Porque Lima es el Perú, decían, ¿no? Bueno. Y sigue siendo centralista hasta ahora el país, ¿no? El problema de la desinteresación nunca se arregló. Principales fuentes de agua son los ríos, son las lagunas, los glaciares. Y aquí me quiero detener un poquito, jóvenes. Los glaciares están en un proceso en descenso, en descenso. La última vez que hemos ido a Pastor Uri, ya antes caminabas a pie, ahora hay que ir a caballo un buen tramo, más o menos casi una hora para llegar al glacial. La vertiente del Atlántico tiene la disponibilidad del 97% del agua dulce y su población representa solamente el 30% de todo el Perú. Y la vertiente del Titicaca. Entonces, las vertientes, estas son las vertientes, ¿no? Quiere decir que parte de la costa occidental, mirando al océano Pacífico, es la vertiente del Pacífico. Ya. Quiero recomendarles a ustedes, jóvenes, no han elegido un mal tema. Yo los felicito, hace mucho tiempo también me dediqué y bueno, sino que a veces uno hace obras de todo tipo. Pero yo nací con la parte de la hidráulica y de la hidrología. Tengo una maestría en ingeniería de recursos hídricos. No he trabajado solamente en el Minagri y en el PSI, pero por poco tiempo. Casi la administración pública a mí no me encanta, no me gusta, no es mi train. Yo soy un pata que vuelo rápido, o sea, si tú estás caminando con escaleras, yo ya subí en ascensor mejor, ¿no? Más o menos así. ¿Qué nos dice la ANA? Y le digo a ustedes que los felicito porque, y los invoco, jóvenes, yo los invoco a que estudien nuestras cuencas hidrográficas. Las 159 reconocidas, pero también hay intercuencas, hay intercuencas. Lo que pasa es que deben ser microcuencas, sino que están entre dos cuencas grandes y hay una chiquita intermedia. O hay dos o hay tres. Entonces, eso implica que el agua está presente en las 159 cuencas y muchas veces...